Bienvenidos a una nueva edición de Brava en el 7, el programa de Radio Brava en la tele de Mendoza. Vamos a estar arrancando con el repaso de las 30 mejores. Presta atención porque hay canciones que quieren subir y otras que están obviamente en el listado y hay algunas más que quieren ingresar. Vamos a arrancar con Ilegales, después Jessy y yo y gente de zona, Mayor Laser y vamos a cerrar el bloque de las 30 mejores disfrutando de J Balvin y compañía. Quedate porque esto es las 30 mejores de Brava en el 7. La primavera más brava del país. 20 de septiembre, Hecatombe. 21 de septiembre, La Barra. 24 de septiembre, Cito Paez. 1 de octubre, Américo. La primavera con más energía por la 94.9. Primavera con Brava. Las 30 mejores de Brava. Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida. Hoy es un día importante para la Tierra. Toda la humanidad ha depositado su confianza en ustedes. No estaría fácil, pero en estos tiempos de crisis, el mundo los necesita. Base a Ilegales, Base a Ilegales. El transportador está listo para el despegue. En 5, 4, 3, 2... Estamos en las 30 mejores y ya sabés que si tenés ganas de saber cuáles son las canciones que ocupan los 30 puestos, podés ingresar en www.brava.com.ar y además votar algunas de las canciones que a vos te encantan. Está de más decir que esta canción que vamos a escuchar ahora es uno de los posibles ingresos, es ilegales. El tema se llama Tammy Happy. www.brava.com.ar Que no se acabe, que el party no se apague Que estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe Que no me hable, ni problema, estamos en calle Nos fuimos en una Y estamos happy 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 Ilegales Con los buenos, con los buenos en el aire Andamos heavy, siempre heavy Andamos folletados con todos los puestores Hey, ho, heavy Somos la sensación de bloque ¿Quién nos detiene? El Cicladi, haciendo el party Siempre acompañado con Calder, mami Wow, ni cuánto gozado Wow, ni cuánto gozado Quiero ver todo el mundo con la mano arriba Celebremos el momento, celebremos la vida Estamos en vida Pasados de liga Ilegales en tu radio, reprende el amor Que no se acabe, que el party no se apague Que estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe Que no me hable, ni problema, estamos en calle Nos fuimos en una Estamos happy 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 ¡Lalala! Yo sigo montando este vuelo A estas alturas, envidioso no veo A estas alturas, turbulencias no siento Andamos de fiesta, andamos sin miedo Pero sigo crucero por el mundo entero Con la gracia de Dios yo no me freno Soy un guerrero en busca del nemo Mi felicidad está primero Aquí no hay cupos para los haters Critiquen, critiquen y no me mantienen Yo vivo mi vida y no la de ustedes Es bueno que ya, ya lo superen Sin propositivo, nunca negativo Estamos bendecidos como un don divino Como muchos más poteres que los superabrigos Que no se acabe, que el party no se apague Estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe Que no me hagan el problema, estamos en calle Nos fuimos en una, estamos happy 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 Fiesta La la la, fiesta, la 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 LAS 30 MEJORES DE BRAVA Estamos en las 30 MEJORES DE BRAVA Y te dejamos ahora con una canción que está presente en el listado Y avanzando 3AM, Jessy Joy y Gente de Zona ¿Qué hago aquí? Gente de Zona Esperando Desde pequeñita me enseñó un mamá Hay quien te den de gato poliebre Hija, no te dejes engañar Cuida tu corazón Te dije cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te río en mi amor Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las 3 de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento tan de confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila en la madrugada Pasándola bien Hacia el nabalgo Hacia el nabalgo Y el reloj mi rey Pero se paró Te garantizo que este loco Te quiere como nadie te ha querido Yo te juro que no es la verdad Que me sacara, te lo pido Cambia más Amor es decir no hay ningún motivo Vive la vida Que yo solo quiero estar contigo Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las 3 de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento tan de confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila en la madrugada Pasándola bien Hacia el nabalgo Hacia el nabalgo Y el reloj mi rey Pero se paró Y hace tiempo siento que hay algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las 3 de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento tan de confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila en la madrugada Pasándola bien Hacia el nabalgo Y el reloj mi rey Pero se paró Pasándola bien Hacia el nabalgo Y el reloj mi rey Pero se paró Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones Brisa Carleto Felicitaciones ganadora del viaje a Europa Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Estamos en las 30 mejores Nos quedamos ahora con un posible ingreso Es Major Lazer Now Know Better Estamos en la ciudad de Du Embalח No en moins de señales a mi rey Tu viene más de 6 días a mi rey ¡Suscríbete al canal! 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 Primavera con Brava La primavera más brava del país 20 de septiembre Hecatombe 21 de septiembre La Barra 24 de septiembre Pitofaes 1 de octubre Américo La primavera con más energía Por la 94.9 Primavera con Brava Una vez más Brava 94.9 En la tele de Mendoza Hoy te presentamos al dúo cordobés Salva Pantallas Son Zoe y Santiago, la rompen en las redes sociales Y hoy traen un cover De Fito Paez, Fue Amor Después vamos a presentarte A la Berizo con una banda mexicana Que se llama Bronco La habrás escuchado seguramente Y hoy una versión de los 90 Que se llama Corazón Duro Así comienza entonces el Made in Argentina En Brava en el 7 Yo podría haberlo hecho mejor Vos podías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor Se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue tan extraño Tan extraño, tan extraño al fin Yo buscaba el polvo de Dios Vos bebías para irte de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Fue amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír Lo que haces Lo que haces y adónde vas De tus dedos a parís de mí No está bien romper un corazón Déjà vu de lo que va a venir Déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Estos días que corren mi amor Es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cables de entel De algún sueño vamos a salir Como siempre vuelvo a ensayar Y los pibes siempre están ahí Hay un boomerang en la city Mi amor Todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Y cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor 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 Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú debes Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no te quieras Corazón Corazón No entiendo en ti la razón que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decides A darle un golpe bajo a mi amor Y a vos sonríes Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no te quieras Corazón, corazón duro Corazón Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Amante Se busca ¿Un día? ¿Te acuerdas que eso no es verdad? Warner Bros. Pictures New Line Cinema Policía de Derry Toque de queda a las 7 pm ¿Estás aquí solo como niño? Los monstruos te ve más mal No sabes que están más cerca Hasta que sea tarde Basada en la terrorífica novela de Stephen King Los monstruos te ve más mal 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 Próximamente Brava La radio con más energía presenta Bueno, tenía pensado que nosotros Mamut sea la banda que toque la bienvenida ¿Qué pasa si Romina me dice que no quiere ir al recital? Una nueva producción Y la vas a ver pasar Las minas no esperan a que vos te decidas Señores, llegó el gran día Hay que salir a tocar Una banda de rock Dará origen a algo más Que rock Chicos, me voy Nos divertimos un montón, pero Mamut no existe más Yo tengo una banda que no tiene cantante Y podés caer a un ensato y hacemos pruebas Vale, genial Aventuras, amores, corridas Y sobre todo Decime Entradas para mí y los chicos A la masacre Mucho agite Mamut Nueva serie Muy pronto Por el 7 La primavera más brava del país 20 de septiembre Hecatombe 21 de septiembre La barra 24 de septiembre Fito Pais 1 de octubre Américo La primavera con más energía Por la 94.9 Primavera con Brava Esto es Hora de Mover Un nuevo sábado juntos Amigos Bienvenidos a este bloque Otra vez De Brava En el 7 Hora de Mover Estamos con nuestro amigo Que nos acompaña Cada sábado Pedro y Vi ¿Cómo estás? Pedro, bienvenido ¿Cómo estás, Karo? Muy bien Porque tenés una semana intensa Con algunos viajecitos Y con mucha actividad Con placer Bien, ahí Me encantó Vamos a presentar Una nueva coreo De Jennifer López Junto a Gente de Zona Una canción que está full Ni tú ni yo Tal cual La hicimos en el gimnasio Pedro y Pi Esta coreo Nos la enseñó Fede Skiff Que la está rompiendo En todas nuestras clases Que tiene también Nuevos horarios En el gimnasio Porque están Explotadas sus clases Y la grabamos En nuestro gimnasio Con un grupito Hicimos algo Medio loco Está bueno Vas a ver Tomas Donde está él solo Después unas tomas Somos todos chicos Está Gaspar Joliniu y yo Y después Con las chicas Está con Maca Sánchez Con Pau Carrizos Y con Tati Ah, me encantó Bien ahí Para todos Los gustos Totalmente Bien divertido Y vamos a ir fusionando También con el videoclip original Perfecto Me encantó Y después Nos vamos a San Rafael A una Masterclass Solidaria ¿Cómo estuvo eso? Estuvo genial A pesar del frío La gente igual se acercó Muchísimas gracias Estuvimos ahí Con Graciela Martínez Organizando En el Colegio del Carmen Y fue una Masterclass Solidaria Para la misión Bailamos varios temas Con Tony Costa Con Daphne Vanessa Que ya te vamos a contar Desde Venezuela Que estuvo en nuestro Instructorado Y la gente Mucha pila Mucha onda Con algunas lucecitas Y coreos Que estamos bailando En todas nuestras clases Ahí van a ver Hey DJ Hola explosao Feliz a las 4 Y llamame más temprano Sí, así es Esos temas Y con distintas tomas Así que bien Entretenido y dinámico El programa de hoy ¿Arrancamos entonces ¿Te parece? A bailar Claro que sí Comienza Hora de Mover En Bravo en el 7 Hora de Mover Como la vida El amor es así Nace de la nada Ni tú Hora de Mover Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad nos eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el camasura Me gusta mi mirada Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador Conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ahí le dimos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Ni tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, 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 ni Vete a recorrer esto, que sea lo que Dios quiera, lo mejor que suena ahora, lo hacemos a tu manera, vamos a vernos a la suba. A mi me gusta este juego, como Willy William con toda la música, yo te enojo. Te quiero, no sé por qué te quiero, ¿a quién es este sentimiento? No sé por qué te quiero. J'ai tout essayé avec toi, j'avoue j'étais distant des fois, j'ai même essayé de faire des efforts, sur les règles de ce jeu on s'est émis d'accord. Tu te dis aïe aïe aïe, je te dis wow wow wow, à chaque fois on n'arrive pas à s'entendre, et même quand c'est une petite galère, toi tu vas crier misère, au final y'en a toujours un qui va chanter. Te quiero, no sé por qué te quiero, ¿a quién es este sentimiento? No sé por qué te quiero. Hora de mover Mal humo baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo, yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás, si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Si hay algo en ti que me arrebata, mata, baby tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, ah, ah, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Chao, chao. Yo, 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 yo. ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje. Me acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó, a mí me gustó también. El teléfono no sé ni yo me muero, solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial, solo que me llames tantas que se termine la night. Y ya son las diez, no te dejo de pensar, y las once llegan preguntando dónde estás. Media noche sin voz, no sé qué esperar, si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las dos, no hay señales de voz. Llegarán las tres, pero vos no aparecés. A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé. Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano, bebé. Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. No se muevan de ahí porque hay más Hora de Mover en Bravo en el 7. Hay un duelo de profes, tengo entendido, ¿no, Pedro? Sí, estuvimos en la semana a full con nuestras clases en Pedro y Vi. Y está Pau Carrizo, está Maca, está Dafne Vanessa, con clases con nuestras alumnas, con toda la onda. Pero más que duelo, de forma simpática duelo, es más actividad con placer. Y después vamos a ver algunas imágenes de lo que fue el instructorado de ritmos, danza, retro y disco también con Dafne Vanessa. Sí, estamos a full todos los sábados por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas en Pedro y Vi si querés capacitarte. Y Vanessa, da gusto verla bailar. Dios mío, lo que es bailarina, profesora desde la danza Fusión Fitness. Y recordá que seguimos con este blog, que todavía nos queda retro y nos queda disco con Josman Urbina de Venezuela y con Tony Costa de Mendoza. Así que se pueden sumar cuando quieran los días sábados. Genial, para no perdérselo. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Pedro, en las redes sociales? Tenemos nuestra fanpage, pedroespacioap, A de árbol, P de Pedro, muy fácil. Y bueno, acá están viendo la dirección, también San Martín 1674 de Godoy Cruz. Ahí tenemos todas nuestras clases recreativas, instructorado, Academia de Danza Lorena Majoca, Marcela Manino. Un montón de opciones para que en esta primavera ya te empieces a mover. Y muy pronto, atención a los adultos mayores porque se vienen sorpresas para ellos, eso me encanta. Ya está publicado, está en todos lados y acá te vamos a mostrar la imagen. Vamos a hacer un doble bien. Por un lado, adultos mayores, todos aquellos que tengan ganas de moverse, de bailar un rato, movilidad articular, baile, actividad con placer para ellos. Y el valor de la cuota, presta atención, la ponen ustedes. Pagan lo que quieran, lo que puedan. Porque todo lo recaudado en esta clase va a ir a beneficio del hogar Quinta Betel para estos chicos que realmente lo necesitan. Así que nosotros ponemos el lugar, ponemos los profes, ponemos la actividad con placer. Ustedes vienen, se divierten, la pasan bien y colaboramos con el hogar Quinta Betel. Una linda oportunidad entonces para ser solidarios. ¿Quiénes te acompañan, Pedro, en este bloque Hora de Mover? Bien, estamos muy pronto a la edición de Copa México-Argentina de Maivea Noé. Acá tenemos la imagen, tomen nota del teléfono. Es el 15 de octubre, Copa México-Argentina en el Bustelo. Para que puedas sumar tu grupo en aeróbica, en danza, en las distintas disciplinas. Ahí tienen el teléfono. Y también Kangoo Club Mendoza, como cada semana. Que estuvimos hace poquito con el Mendoza Salta. Y se viene un mega evento en Buenos Aires y también en Uruguay. Que ahí va a estar Pedro y Pit con la animación, con un poco de baile. Y trayendo las imágenes. Y ropa Britney, que ya está la nueva temporada. Nuevo libro, con el catálogo, con una ropa espectacular. Y obviamente que nuestro staff, en la mayoría de las coreos, está vestido por Britney. Bien ahí, me encantó. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con la Hora de Mover. Gracias, Pedro, como siempre, por acompañarnos. Y hasta el próximo sábado. Gracias, Caro. No te muevas de ahí. Hasta aquí llegamos entonces, amigos. Gracias por quedarse hasta el final. Hora de Mover en Bravo en el 7. Chau, chau. ¡Hora de Mover! ¡Hora de Mover! Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera. ¿Cómo lo haces tú lo que tienes tú? Nadie es como tú. Pídeme lo que tú quieras, pero no debes mover la cadera. Pídeme lo que tú quieras, pero no debes mover la cadera. Baila, 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 baila. Todo en esta vida, mi cielo, tiene una salida, cariño. No me suena, no te mueva, baila, 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 baila. Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Me estoy volviendo loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!